Bueno amigos, antes de que todos tenemos que tener un Elegy y un Deluxe en el mismo garaje y sacamos primero el Elegy para afuera de la casa, agarramos un auto de la calle, nos retiramos y luego pedimos el Deluxe Bueno, bueno amigos, aquí es un nuevo video para el canal, hoy vamos a ver como duplicar el Deluxe, este auto, que está fácil de duplicar Solo nos vamos a dirigir a la zona que marcamos en el mapa, te la voy a marcar hasta el aeropuerto, por aquí más o menos Aquí ya no llegamos al aeropuerto, entonces entramos a la zona donde vamos a entrar para poder duplicar este auto Más o menos por aquí está la zona, que zona, mi cabezona, por aquí, aquí está la zona Si puedes entrar a la garage, entras por la barriguita con el Deluxe, más o menos así, está muy fácil Entras y nomás aquí nomás bajas para bajas, y hasta la derecha Y le das más o menos por donde está, para que sí, y te vas todo derecho hasta el aeropuerto Ahorita nomás marcamos aquí donde nos vamos a dirigir en el aeropuerto Va a ser exactamente aquí, a la mitad, ahí mero Ah, no lo marqué, a la mitad sea, ahí a la mitad Listo, nos dirigimos Aquí como vemos, llegando a la zona, en la pura mitad Nos trataremos de ponerla pura mitad Más o menos aquí como en el mapa de este video Y nos vamos a dejar caer en el Deluxe Unos dos segundos, uno, dos, y listo Lo chocas con algo, le abres las alas al auto Y le das a la izquierda o derecha y te sale, te pone en pantalla negra Como ven aquí nos cambió de placa automáticamente Y ya nos dirigimos a nuestro garaje Y metemos al auto donde está el garaje Lo tenemos de A, y bueno, van a ver ahorita que se dio el pico Y pone cámara rápido Pero tenemos que tener L aquí, ahí en nuestro garaje también Ya, nos dejamos un lugar así y entramos en el auto y listo Como ven ahí está nuestro auto, que duplicamos enfrente Y aquí está el otro Ya nos vendemos el original y nos quedamos con este auto Sería todo No más muevanlo de posición en el garaje A todos nos olviden darle like y suscribirse Adiós 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 Gracias.